Tijas contra el matrimonio, ¿no? En la naturaleza no existe el matrimonio, solamente existe la procreación, pero, como ya lo mencionamos, cuando se comenzaron a instituir las relaciones de familia, como la conocemos hoy en día, por el simple hecho de heredar los bienes, ya se pide la fidelidad de la mujer para que no quede preñada de otro hombre y traiga bastardos a la familia. Más no hacía el macho, el hombre que puede tener caza chica y poder seguir manteniendo. Bueno, en aquellos tiempos cuando se podía y se ganaba lo suficiente. Hoy día apenas un pobre hombre apenas se alcanza para comer él y si tiene perro ya se jodió, se chingo, que le da las obras al pobre Khan. Pero bueno, como os vamos dando cuenta y vamos descubriendo con el tiempo, las construcciones sociales se van cada vez fortaleciendo de una manera diferente a como ya existían. Se van reconstruyendo, van evolucionando, no son intactas, son evolutivas. Y como ya lo escuchamos, el matrimonio es antinatural. Pero ¿de dónde mierda nace la infidelidad? Bueno, la infidelidad nace de algo que se llama relaciones satélite. Las relaciones satélite, de nombre en apariencia actual, han estado presentes en la humanidad desde la monogamia. Al referirnos a relaciones satélite, es importante hacer una distinción entre infidelidad y adulterio. Joder, que estos mocos no me dejan en paz. Dice, pues ambas al parecer son utilizadas indistintamente. Atendiendo a las definiciones respecto a fidelidad, en la enciclopedia encontramos que es la lealtad u observancia de la que se debe a otro. Deber es igual a obligación, igual a imposición. Respecto al adulterio, es curioso el que se exceptúe de esta condición a las personas del mismo sexo. Pues la definición afirma, ayuntamiento carnal voluntario en persona cazada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. Una vez más nos enfrentamos a la no existencia y negación de la homosexualidad humana. Además de la necesaria relación coital carnal para que el episodio sea considerado como adulterio. Independientemente de la carga valorativa que a cada término se le da, la palabra infidelidad denota la presencia de una relación satélite en la pareja. Aunque no necesariamente esté cazada, mientras que adulterio se aplica cuando existe ya una relación legalmente reglamentada. Pero, ¿dónde surge el percibir vivencial de un episodio de infidelidad como algo doloroso? Como algo que nos hace sufrir. Bueno, pues teníamos que comenzar desde cómo se construyen las parejas. Desde cómo tú visualizas a una pareja. Y aquí se mencionan varias situaciones, por ejemplo, mecanismos inconscientes como son sentimiento de ira, culpa, confusión, pánico, vergüenza, falta de concentración y bajo funcionamiento intelectual. Y bueno, es importante señalar que las construcciones del ser humano, como ya las había mencionado en un principio, que de los 0 a los 6 años nos construimos y de los 7 a los 14 nos reafirmamos. Y todo depende del sector cultural y social, económico al que pertenecéis. Es como vos vas a crecer. Si sois un niño que crece en un ambiente de perdedores, vas a ser un adulto o perdedor. Si creciste en un ambiente de ganadores, vais a ser un adulto o ganador. Sobre todo por toda esta herencia cultural que la familia te va dejando. No puedes, no puedes, no puedes, eres un perdedor. Jódete a ganar para frijoles nada más y vas a ser infeliz. Una familia, un ambiente de ganadores, te incita a estudiar, te incita primero a vivir, a viajar, a comer, a follar, a hacer cosas, tener experiencia. Y después ya, bueno, mi hijo o mi hija, ya tienes la suficiente experiencia, la solidez económica. Has viajado, has vivido, bueno, ahora sí ya empieza la pensar a tener hijos. Pero todo esto son revalidaciones de construcciones familiares en donde mucho tiene que ver si es un hogar funcional o disfuncional. Aquí a mi consultorio vienen muchísimas personas que vienen de familias disfuncionales en las cuales hay violencia, hay abuso sexual. Si vos supieras cuántos abusos sexuales, cuántas violaciones sexuales hay en los niños que hoy día somos adultos. Bueno, que os vais de nalgas. De hecho, aquí a mi consultorio enseguida me ha llegado gente que ha sido abusada sexualmente, inclusive por tu propio padre, por tu tío, por tu abuelo. Y lo callan. Y si lo llegan a decir, los golpean porque le dicen, calla niño, que no digas estupideces. Pero bueno, como vamos viendo todas estas construcciones que dependen de dónde eres, dónde tú creces, cuando ya sois adulto, nuestras construcciones y afirmaciones de la personalidad van también rodeadas de temas como la insatisfacción sexual, el deseo de experimentar con otras personas, nos frustramos sexualmente, también el uso de anticonceptivos cuando tú quieres tener hijo y tu pareja no, y ahí estás como que viendo que coges y coges y follas y follas y te tiras polvos y nada, y dices, joder, que esta no queda embarazada. Bueno, pues voy a buscar otra hembra que quede embarazada, ¿no? Hace como que la parte del instinto de tu pervivencia. O sea, pero ojo, recuerda que no nada más es reproducirse a lo estúpido, ¿no? Hace como bestias, como animales. Hoy en día, como está el sistema, como tenemos todas esas competencias ya tan grandes, primero hay que estar preparados, tener algo fijo, mínimo quizá donde caerte muerto, ¿no? No de que te inaza el hijo al esporte y te la llevas a ir con el papá, no. Mínimo ya tener una caza. O sea, es importante la planificación de un proyecto de vida, porque si primero te pones a atender hijos, te pones a atender familia, perros, gatos, pero no tienes ni siquiera un empleo seguro, con un salario firme, asegurado, y mucho menos donde llegar a dormir. Bueno, que te vas a meter en problemas nada más. Bueno, también viene el sentimiento de venganza, ira y celos, que como vimos ya es algo nato y es algo que se tiene que trabajar. También la comunicación inadecuada, revalorización del ego y la curiosidad. Todos estos factores que ya he citado llevan a la infidelidad. Si quieren, se los repito por si los quieran anotar. Es sentimiento de ira, culpa, confusión, pánico, vergüenza, falta de concentración y bajo funcionamiento intelectual. Y también por el otro lado, tenemos formaciones en base a la insatisfacción sexual, el deseo de experimentar, de darle variedad a nuestra vida sexual. Frustración sexual, porque nuestra pareja no era lo que pensábamos en el campo sexual. El uso de anticonceptivos cuando a veces sin tener la necesidad realmente pensada de quererte de una familia o proyecto de vida, queremos ya tener descendencia. La venganza, el aire y los celos, que son datos, comunicación inadecuada, revalorización del ego y la curiosidad. Todos los mecanismos inconscientes señalados por Quince nos dejan cada vez el camino más claro al por qué la infidelidad. Primero somos animales irracionales, que no conocíamos el amor, el concepto del amor es prácticamente nuevo. Nos reproducimos por reproducir, pero bueno, conforme vimos que se van formando núcleos de familia y cuando se institucionaliza por primera vez el matrimonio en los babilonios, en el código de Hammurabi, y creemos que es una institución sociocultural, antinatural, porque las lagartijas y los pájaros y los pollos y los peces no se cazan. El matrimonio es para la preservación de los bienes. Y con todos estos mecanismos inconscientes que ya les comenté, y los conscientes, porque son parte de nuestra construcción, es cuando los seres humanos tenemos carencias desde niños y de adulto las queremos llenar con vacío, sobre todo con amor, con aceptación, con llamar la atención. Y si nosotros en el núcleo familiar vimos a un padre que le ponían el cuerno, o una madre a la que le ponían el cuerno, que los dos eran cornudos, bueno, vemos eso como normal, como natural, y aparte si ellos estaban únicamente ocupados en buscar el amor en otros brazos, y a nosotros nos olvidaban como críos, bueno, pues de grande creces con la necesidad de estar buscando amor y aceptación en diferentes personas, no nada más en tu pareja. Y para eso estamos los terapeutas, para daros guías, para daros todas estas funciones objetivas de la sexualidad y de la psicología humanista, que comprenden cuerpo físico, cuerpo cíclico y cuerpo energético. Pero bueno, como vamos viendo, ya vamos descubriendo aquí el medio del asunto, y nos vamos dando cuenta cómo las cosas se van entretejiendo. Bueno, Gerardo Castro Hernández dice, ya no escucho nada, por ahí no sé si me puedan decir si se está escuchando, porque Gerardo te me acaba de reportar que ya no escucha nada, probablemente sean problemas por allá con su red. Pero bueno, les decía que las situaciones de la humanidad, de la especie, cada vez se van construyendo de manera nueva, se van renovando, vamos evolucionando, nada es permanente. Pero bueno, yo los voy a dejar un rato aquí con holgadísima de los yo, yo soy su amiga Lola Merás directamente desde España. Os dejo un beso, adiós. Boluda, boluda, muy buena noche, ¿cómo están? Estamos hablando aquí que de adulterio, que del matrimonio, que la familia que tuvo, que la quitó, que se la dejó ganar, etcétera, etcétera. Yo les estuve explicando Lola Merás todo este rollo, pero bueno, yo soy su amiga holgadísima. Gracias. 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 Bueno, bueno, yo les decía que todo este rollo de la familia, de la fidelidad, de la infidelidad, tiene que ver sobre todo con la situación de las familias, ¿no? Ya llegamos al punto en el que las personas, en base a todas estas construcciones psicosociales desde niños, tenemos la capacidad de hacer y de deshacer en base a nuestra construcción de los 0 a los 6 años y de los 7 a los 14. Es importante saber, con papelito en mano, tomar una hoja y un papelito, sobre cuáles son los faltantes que tenemos de niños. Por ejemplo, que nuestra mamá se la pasaba platicando con la comadre, con las amigas, que nuestro papá se la pasaba chupando, drogándose, ¿no? Es importante hacer esta retrospección, este análisis de conciencia ahorita de adultos, para saber qué es lo que nos faltaba de niños. Porque si nosotros no sabemos qué nos faltaba desde niños, desde pequeñitos, vamos a tener problemas con el adulto que hoy somos. No tiene nada de malo, no hay por qué avergonzarnos, lo hacemos poder en privado. Escribieron una hojita en un papelito que era lo que de niño nos hacía falta. Amor, atención, cuidado, que nos comparaban con el hermano, que era mejor que nosotros, etcétera, etcétera. Y todo eso que es una carencia que no pudimos solventar de adolescentes, de niños, y que de adultos crecimos con ese coraje, con esa renuncia.